Yo no quiero enalte Yo no quiero enamorarme Yo no quiero enamorarme Sé muy bien Que aposté el corazón Fue el precio que pagué Ya ves Por embelesarme Con los duendes De tu piel De seda Mientras bailas con la luna llena Y juegas Dame de tu locura Antes de decirme adiós Yo no quiero enamorarme Solo estar dentro de ti Sentir el vértigo Sentir el vértigo que un ángel Siente con el corazón a mil Hoy no quiero enamorarme Solo estar pegado a ti Como el viento con el aire Dando lo mejor de ti y de mí Tal vez soñé Que éramos dos almas perdidas Sin edad Ni fe Y no sorprendió el destino A aquel amanecer Siente igual Deteniendo el tiempo en tus caderas Y ahora sigo aquí En vela Colgado de tu seducción Yo no quiero enamorarme Solo estar dentro de ti Sentir el vértigo que un ángel Siente con el corazón a mil Hoy no quiero enamorarme Solo estar pegado a ti Como el viento con el aire Dando lo mejor de ti y de mí Serás la luz Que me deslumbre y luego se va Serás la huella Que se queda en el alma Serás el rastro de un te quiero a media voz Solo el recuerdo de la más dulce pasión Solo quiero desnudarte Bajo esta luna de abril Nuestro lado más salvaje Se desata de principio a fin Lloro Yo no quiero enamorarme Solo estar dentro de ti Sentir el vértigo que un ángel Siente con el corazón a mil Hoy no quiero enamorarme Solo estar pegado a ti Como el viento con el aire Dando lo mejor de ti y de mí Yo no quiero enamorarme